Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Así que vamos a ello. Las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo siguen estas fórmulas. El seno es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente partido de la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto partido del cateto adyacente. Para aprendernos esta norma hay un truco que mucho seguro que ya conocéis, que es reducir estas fórmulas en una palabra. El seno hemos dicho que es cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente partido de la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto partido del cateto adyacente. De manera que yo tengo aquí una palabra SO-CA-TO-A. Aprendiéndome SO-CA-TO-A me sé ya estas tres fórmulas. Vamos a verlo ahora en un ejemplo. Tengo este triángulo rectángulo y me piden hallar las razones trigonométricas de este ángulo. Pues voy a aplicar mi norma a ver si me funciona, ¿vale? Me escribo mi SO-CA-TO-A y voy a ello. Tengo que hallar el seno y el coseno de la tangente y además me piden también cosecante, secante y cotangente. Ahora vemos cómo se hallan esas. Vamos a empezar por las sencillas. El seno hemos dicho cateto opuesto partido de la hipotenusa. Tengo este ángulo. El cateto opuesto es el que está enfrente de él. Es 12. Partido de la hipotenusa, la hipotenusa, debéis saber ya que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. En este caso es 13. Ahora, el coseno me dice que es el cateto adyacente al ángulo partido de la hipotenusa. Si este es el ángulo, el cateto adyacente es el cateto que lo forma, que es 5 en este caso. Partido de la hipotenusa que hemos dicho que es 13. Y la tangente es el cateto opuesto partido de la adyacente, que ya los tengo opuestos. Habéis visto qué sencillo. Aplicando nuestra SO-CA-TO-A, ya tenemos las tres principales, seno, coseno y tangente. Ahora, para hallar la cosecante, la secante y la cotangente, simplemente hacemos la inversa. La cosecante es la inversa del seno, entonces es 13 partido de 12. Es poner esto al revés. La secante, pues la inversa del coseno, 13 partido de 5. Y la cotangente, la inversa de la tangente, 5 partido de 12. Y así ya he hallado las seis razones trigonométricas de este triángulo rectángulo. Así sería con todos. Ya hemos aprendido a hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.